Cuando estoy con mi muchacha en el medio del saludo Me doy mucho, se me acerca para decirme Y ahora la típica viene en la ruta de Negrito, aquí en Nueva York ¡Aló, rapé! Baila, que baila La playa, el merengue, la danza y la bomba Baila, que baila Baila, que baila Baila, baila mi ronco mamá Baila, que baila Y si se acaba este coro comienza a probar Baila, baila mi ronco mamá Baila, baila mi ronco mamá Aunque esté caliente de oro y de plata, que linda eres Baila, baila mi ronco mamá 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 Gracias.